Música Música Y con sentimiento no lo lloré, me quedó con el destino. Y con sentimiento no lo lloré, me quedó con el destino. Y con sentimiento no lo lloré, me quedó con el destino. Y con sentimiento no lo lloré, me quedó con el destino. Y con sentimiento no lo lloré, me quedó con el destino. Y con sentimiento no lo lloré, me quedó con el destino. Y con sentimiento no lo lloré, me quedó con el destino. Y con sentimiento no lo lloré. Y con sentimiento no lo lloré, me quedó con el destino. Y con sentimiento no lo lloré, me quedó con el destino.